En esta presentación introduciremos los asientos de ajuste relacionados con los pagarés y los asientos. Ingresaremos esa entrada de diario en el diario general de la izquierda y la publicaremos en la hoja de trabajo de la derecha. La hoja de trabajo en orden, los activos en verde, los pasivos en naranja, el patrimonio neto en azul claro, los ingresos y gastos en azul oscuro. Nos encontramos en saldo de débitos igual a los créditos indicados por el grano cero, pero actualmente tenemos una utilidad neta de 700.000 ingresos menos gastos. Y por otro lado, por supuesto, después de este ajuste, tenemos el 690.00460. Lo que estamos tratando de mostrar aquí es la idea de que si alguien no tiene la tabla de amortización para el registro de los pagos de un préstamo, podrían tener dos opciones. Por ejemplo, aquí está nuestro préstamo. Tenemos el préstamo de 100.000 dólares. La tasa de interés es del 9%, y hay 36 pagos en el préstamo. Por lo tanto, nuestro monto de pago es 3.180 ahora, a menudo no tenemos la tabla de amortización a menos que la creamos. Entonces, estamos trabajando con alguien que no tenía la tabla de amortización, o no teníamos la tabla de amortización, o si quisiéramos establecer un sistema para que el registro del pago sea lo más fácil posible, nuestras opciones serían. Bueno, sabemos que cuando hacemos un pago, vamos a acreditar en efectivo esta cantidad, podríamos debitar el pagaré a pagar, o podríamos debitar los gastos por intereses. Ahora, si tuviéramos que configurar un sistema para que sea lo más fácil posible para la persona que ingresa los datos, sin tener que hacer mucho más, que el sistema pague de la misma manera cada vez, por lo que todo lo que tienen que hacer es escribir un cheque y el sistema simplemente registrará el mismo pago, entonces querríamos registrarlo, probablemente a pagarés por pagar, preferiblemente. Y lo que eso haría es que si ellos, incluso si tuvieran la tabla de amortización, tendrían que desglosar los intereses y el capital en diferentes proporciones con cada pago, porque así es como funciona. Por lo tanto, no podemos estandarizar cada pago cada mes tan fácilmente. Entonces, lo que podríamos hacer es decir, oye, cada vez que hagas un pago, solo haz un pago, y pasará a los pagares, y luego lo arreglaremos periódicamente. Eso sería una parte de entrada de ajuste del sistema. Es posible que simplemente lo publiquen en el lugar donde terminen publicándolo. Tenemos que ir a arreglarlo. Por lo tanto, es posible que hagan un pago, y luego la otra parte vaya a pagarés. Pero también es posible que hagan estos pagos, y simplemente registren a la otra parte de los gastos por intereses, como si todo fuera un gasto por intereses y nada de ello fuera capital. Así que esa es la otra opción. Así que eso es lo que vamos a suponer aquí. Si nos fijamos en lo que sucedió, decimos, MIM, está bien, bueno, la nota estaba en los libros por 100.000, el detalle muestra el gasto por intereses, al igual que el GL, los datos muestran que hicieron estas tres entradas, debitando el gasto por intereses y acreditando efectivo. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora, y lo que debería haber sucedido, por supuesto, si estuvo perfectamente hecho, es que deberían haber hecho de acuerdo con esta tabla de amortización, desglosando el gasto por intereses y estas proporciones el pago, los intereses y el capital en estas proporciones, y eso nos llevaría un saldo final en el pagaré a pagar de 92.655, mientras que aquí tenemos 100.000. Así que lo que vamos a hacer es arreglar esto ahora. Entonces, obviamente, lo que sucedió es que el interés es demasiado alto, porque debería ser esto, más esto, más esto por tres pagos, o 2.195, y está en 9.540 porque se le aplicó todo el capital. Por lo tanto, nuestra anotación de ajuste, entonces, es traer esto a nuestro pago después de esos tres pagos, 92.655, y llevar esto a los intereses adecuados, que serán esto, más esto, más esto, o 2.195 más 5. Entonces, para hacer eso, vamos a decir, está bien, bueno, esta nota tiene que bajar, porque tenemos que reducirla a este 92 y algo. Tiene un mérito, así que vamos a hacer lo contrario. Debitaremos la nota. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar el pagaré a pagar. Lo pondremos en la parte superior en B.12. Haga clic derecho y pegue. 123. Ahora la entrada del diario, podríamos o la cantidad será 100.000 menos lo que queremos que sea, que es este 92, 655, y ese va a ser nuestro ajuste que vamos a tener aquí. Luego vamos a acreditar la misma cantidad, que también es la cantidad, por supuesto, en la que necesitamos que esto baje. En otras palabras, con los intereses, debería ser este 750 más el 732 más el 713, o el 2.195 por lo que debería ser el 2.195, y menos el 9.540. Eso está ahí. Debería bajar en 7.345, por lo que está en un débito. Vamos a hacer lo contrario para que baje, se le acredite a lo que debe ser. Copiaremos el gasto por intereses. Voy a poner eso en la parte inferior en B.13. Haga clic con el botón derecho y pega 123. Yendo a la sangría de la alineación de la pestaña Inicio, aumenta la sangría. Y luego publicaremos esto y veremos si hace lo que creemos que debería. ¿Qué creemos que debería hacer? Creemos que esta cantidad debería estar aquí, y esta cantidad debería bajar a S2195, por lo que publicaremos el pagaré. Aquí está el pagaré, aquí está el pagaré. Estamos en la columna del medio, H6, igual a. Vamos a apuntar S7300, 45 bajándolo a los 92,655, y luego el otro lado va a ser el gasto por intereses. Aquí está el gasto por intereses. Algo hay en ello. Así que haremos doble clic en él, iremos hasta el final de él más, y señalaremos S7300, 45 e ingresar. Así que eso nos vuelve a poner en equilibrio, pone esta cantidad de intereses en la suma de estos tres números, 2195, y por supuesto, eso afecta a los ingresos netos, reduciendo los ingresos netos. Entonces, lo que tenemos lo que se hizo originalmente, es que todo se puso en gastos para aumentar los gastos en demasiado, porque algunos de ellos eran de capital, reduciendo demasiado los ingresos. Así que redujimos el gasto, lo que aumentó la utilidad neta, y luego redujimos la parte que estaba relacionada con el capital que ahora coincide con lo que está en el programa de amortización. Así que,